Sigue sin aparecer el cuerpo de un joven de 17 años originario de Managua que se ahogó el sábado pasado en las aguas del balneario de Pochomil. Erick Hurtado nos tiene la información completa. Desaparecido en la inicia del Océano Pacífico se encuentra el jovencito de 17 años, Jorge Ramón Silva Rivera, tras haberse ahogado el sábado en las aguas del balneario de Pochomil. El que él estaba trabajando aquí se vino el viernes y amaneció aquí, verdad, a trabajar, pero ya el sábado dice que después que comió se vino a pasear supuestamente con un amigo con el que estaba trabajando, pero de pronto dice que se quitó la ropa y se metió, no sé, después de ahí no supieron pues nada porque no salió ya. El agroxiso era originario de la ciudad de Managua y pese a la intensa búsqueda de su cuerpo sin vida por medio de lanchas y a lo largo de la costa ha sido imposible encontrarlo, lo que mantiene en su sobra a sus adoloridos familiares. Desde el día que él se sumergió, que fue ahogado aquí el sábado, nosotros hemos contado con el apoyo de la fuerza naval con los muchachos. Hasta el día de hoy ya recibimos ayuda de parte del alcalde, o sea, con el combustible y con un señor que es un lanchero, nos metimos a alta mar, pero no fue encontrado nada. Con imágenes de Angel Hurtado Lara e información de Helen Suárez, les reportó en Acción 10, Eric Hurtado.